¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos nuevamente a esta subsección favorita, crítica y análisis. El día de hoy vamos a hablar de la nueva película de Marvel Studios, así es, la de Chuchín y La Leyenda de los Diez Anillos. Esta película que nos presenta este héroe tal vez no tan conocido de Marvel y que pues es el intento de Marvel Studios de darnos este héroe asiático que tanta falta le hacía a su universo cinematográfico. ¿Es esta la peor película de Marvel? ¿Es esta acaso la mejor película de Marvel? La respuesta, al menos en mi opinión, es que ninguna de las dos. La verdad es que esta película a mí me pareció bien. O sea, es una película que está bien. Visualmente se ve bien. Los efectos están bien. Las interpretaciones. Está todo chido. Y creo que las cosas en las que destaco un poco más es primero que nada en las escenas de acción. El clímax está bien, pero curiosamente para mí las escenas de acción que más destacan son dos. La primera siendo una que se lleva a cabo en un camión que ya vimos más o menos en los trailers. Y otra que, en mi opinión, fue mi favorita, la mejor, tanto por la coreografía como por los visuales, fue la pelea en el edificio. Cuando está aquí Chuchín con su hermana y llegan los de los Diez Anillos y se empiezan a pelear ahí en las afueras del edificio, la verdad, me pareció una secuencia bastante buena. Y para mí eso es algo que tiene a favor esta película, que no solo la coreografía en las escenas está bien, sino que los visuales también son bastante interesantes. Esta secuencia que les digo tiene una iluminación como moradita. Se lleva a cabo en la noche y está iluminada por estos anuncios, por la luz de la ciudad. Y en mi opinión se ve bastante bien. En esta escena, como les digo, los personajes se enfrentan a miembros de los Diez Anillos como Razor Fist y como Death Dealer. Un personaje que realmente no es uno muy choncho en los cómics, pero que el marketing de esta película promocionó muchísimo. Lo vimos en todos los trailers y de hecho hasta tuvo su póster personal. Entonces, por la forma en cómo lo promocionaban, yo me imaginé que iba a haber alguna revelación de quién estaba bajo de esa máscara o que el personaje iba a tener alguna clase de conexión con Shang-Chi. Pero la verdad es que la película no hace nada de eso. Literal, el personaje es solo un matón de los Diez Anillos. Nunca sabemos realmente su identidad. Supongo que era alguien que no importaba porque, pues de hecho, el personaje muere de una forma un poco triste. Digo, triste no de que llore, sino de que, ah, qué pena, así se murió a poco. De hecho, me recordó un poco a Taskmaster en Black Widow, pero pues como les digo, este no es un personaje tan choncho en los cómics, pues a fin de cuentas, pues no importa. Pero el hecho de que este personaje con un diseño tan padre, porque pues me gustaba su máscara, su traje, todo, pues me parece una pena que no lo hayan aprovechado de una mejor manera. De hecho, me recordó mucho a Capitán Phasma en Force Awakens, porque es un personaje que no hace mucho en la historia, pero pues se ve chido. Entonces, pues ya solo por eso vas a comprar el juguete. Pero ya que estamos en el tema de los villanos, creo que es bueno mencionar a el mandarín, este personaje que ya muchos queríamos ver en la pantalla grande. Y la verdad es que este mandarín me pareció que estuvo bien, la verdad, no me pareció excelente, pero me gustó que lo hicieran un personaje con una motivación en particular. Me gustó que le dieran más dimensión, porque siendo honestos, hasta en los cómics el personaje luego nada más era una caricatura o tal vez no estaba tan bien explorado. Al menos cuando hablamos de los cómics más, más antiguos. Y el actor Tony Leung, Tony Leung, no sé cómo se pronuncie, me pareció que hizo un buen trabajo en el papel. Le dio un giro bastante dramático y logró hacerle un personaje intimidante, ¿no? Me parece que, al menos a mí me pareció una buena interpretación moderna del personaje. Les digo, no es excelente, pero me parece que funciona. Y espero que encuentren una forma de traerlo de regreso, porque siento que es un personaje con el que todavía se puede hacer mucho más. Otro antagonista que tenemos en la película, que, bueno, realmente sí es un antagonista, pero en esta historia no lo es. Es Abomination, el villano de Hulk. Un personaje que también salió en los trailers e incluso salió en el póster principal de la película, pero que de una vez les aviso, si es que no han visto la película, claro, que sale muy muy poco, literal. Lo que sale en los trailers es más de la mitad de lo que sale en la película. Y aunque sí es chido ver al personaje de nuevo, sentí que sale muy poco, su regreso no se siente tan justificado. Y pues creo que se lo hubieran guardado mejor para la serie de She-Hulk. Por otra parte, también tenemos el regreso de Wong. Y aunque tampoco entendí muy bien por qué estaba partiéndose la madre con Abominación, la verdad es que Wong es un personaje que disfruto bastante. Cada vez le agarro más cariño. Él tiene más escenas que Abominación y todas me parecieron bastante buenas, así que en cuanto más Wong podamos tener, mejor. Esta secuencia, de hecho, en la que vemos a Wong y Abominación pelear, en los trailers intrigaba bastante este concepto de un club de la pelea en el universo Marvel. Me parece que es uno muy muy bueno. Y siento que la película no lo aprovecha del todo. Siento que pudieron haber metido tal vez un poco más de personajes, darle un poco más de tiempo a esta parte de la historia para ver un poco más de peleas. Siento que este club de la pelea pudo haber sido un nido de easter eggs, como lo fue la colección del colector en Guardianes de la Galaxia o algo así. No sé, se me ocurre. Ahí pudieron incluso haber puesto algún guiño a Iron Fist. No lo sé. Y aunque lo veo difícil, también me gustaría que volvieran a explorar este concepto en alguna futura película. El último personaje que regresa que me gustaría destacar es el personaje de Ben Kingsley, el falso mandarín, Trevor Slattery. Yo, la verdad, ya me había spoileado que iba a salir en la película. Siento que hubiera sido una muy buena sorpresa si no lo hubiera sabido antes. Pero la verdad es que, con todo y que no fui fan del giro que tuvo su personaje en Iron Man 3, disfruté mucho de su interpretación en esta película. Para mí tiene las líneas más graciosas. Todo lo que decían lograba hacerme reír cuando se hace el muerto. No, no, no. Diez de diez, la verdad, se la rifó en esta película. Eso sí, nada más imagínense esto. Qué tan chido hubiera estado que la escena inicial de esta película fuera el verdadero mandarín ejecutando al falso mandarín. Imagínenselo nomás. Pero bueno, ya en conclusión, Shang-Chi me parece que es una película que está bien. La verdad es que para mí está bien a secas. No es ni mala ni excelente. Está en el medio. Está buena para pasar el rato. Las escenas de acción están bien logradas. Hay cosas padres que sí te van a emocionar si eres fan del universo Marvel. Pero tampoco es una que me muero por ver muy pronto, ¿saben? Entonces, pues será cuestión de ver cómo evoluciona este personaje de Shang-Chi en el futuro. Cómo va evolucionando su universo. Y pues supongo que ya lo estaremos viendo en el futuro. Pero bueno, esa es mi rapidísima opinión de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. No olvides dejarme en los comentarios tu opinión sobre esta película. Así como darle like a este video si te gustó, compartirlo y suscribirte si aún no lo has hecho. Hasta entonces, yo soy Arturo Álvarez y nos vemos el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!